Buenos días a todos los presentes. Actualmente, posto el nombramiento de la Cisora 2018 de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Michoacán. Es un placer para mí el reunirme con todos ustedes en este lugar para hablar de un tema que considero preponderante y de suma importancia. En esta ocasión, quisiera hablarle sobre dos derechos que considero muy importantes para nuestra niñez. El primero, el derecho a vivir en una familia, pues la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Por lo tanto, debe ser honrada, protegida y nutrida con los valores que emanan de nuestra Constitución. El segundo es, el derecho a la educación, pero no cualquier educación, sino una educación de calidad que impulse las competencias y las habilidades integrales de cada persona, al tiempo que inculque los valores por los cuales se defiende la dignidad personal y la de los otros. Pues ya lo dijo Edward Everett, la educación es salvaguarda de la libertad, más que un ejército permanente. Agradezco la invitación a la señora Rocio Viamonte, quien es la directora del DIF Estatal. Y los invito a todos ustedes para que participemos en esta gran actividad, en la consulta infantil y juvenil 2018. Que todos seamos partícipes y que esta actividad se pueda llevar a cabo a través de nuestros niños. Pues recordemos que los niños son el recurso más importante del mundo y la mejor esperanza para el futuro. Gracias. Gracias.